¿Dónde vas? A estudiar a la casa de Lidia Tenemos mañana un examen ¿Y qué llevas hoy? ¿Y qué te importa? ¿Pero tú te crees que yo soy gilipollas o qué? ¡Roberto me lo ha contado todo! ¡Suelte! Y baja el volumen que como no sigo papá te enteras ¿Cuánto tiempo llevas pasando hierba? Pues... Más o menos desde que te echaron a ti del taller Porque el crédito habrá que pagarlo, ¿no? Digo yo Sí, claro que hay que pagarlo, coño, pero no así ¿Ah no? ¿Entonces cómo? ¿De reponedor en una tienda? A cinco euros y medio la hora ¡Que soy muy peligroso! ¿Tu nombre? Eric Eric Urdangarin Eh... Ah, mira, sí, aquí estás Cuéntame, Eric, ¿qué formación tienes? Yo soy cantante Lo que pasa es que ahora mismo nuestro mundo está muy mal Bueno, entonces necesito un trabajillo para llegar a fin de mes, sobre todo Ya, no me refería a formación universitaria Ah, no De eso es que no tengo Pero bueno, si quiere le puedo cantar algo ¿Cómo se llamaba? No puedo No puedo Venga, dilo ¿Cómo se llamaba? Laura Se llamaba Laura ¿Qué? Que te quiero Que me quieres Un poco Ya ¿Pero qué pasa? Que tú no me quieres Pero que me lo estás preguntando en serio Sí Pues claro que no Si nos acabamos de conocer Bueno, pero No sé, tú no notas como que hay una energía especial Así que fluye Sí, sí, uy, sí Una electricidad ¿Ves? Ayúdame Sí Mira Es que se me está haciendo tarde, ¿eh? Me voy a tener que ir Ya, pero Oye, pero ¿No quieres que Que nos demos una ducha juntos? No, no Si es que yo ya Yo ya Ah Ah, vale, vale Ah, ya está Ya está Vale Vale, gracias